Gracias Don Roy, buenos días Merli, a esta hora de la mañana importante los detalles y el mensaje en la homilía dominical de este domingo oficiada por el señor Teodoro Gómez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tegucigalpa, importante el mensaje como ejemplo de Tomás Hoy es domingo de la fiesta de la divina misericordia, el ejemplo de acercarse a Dios pese a cualquier circunstancia que esté atravesando usted en su vida Escuchemos de inmediato parte de lo que se ofició a esta hora de la mañana por ser una sed de infinito Por eso necesitamos abrirnos al misterio que llevamos en el corazón que sobrepasa lo racional Y por eso Jesús usa con Tomás una terapia de choque diciéndole Aquí tienes mis manos y trae tu mano y métela en mi costado Resulta conmovedor ver como Jesús acepta a Tomás tal como es Y le permite introducir la mano en su costado En sus manos y en sus pies Y allí supera a Tomás Todas sus dudas Todas sus actitudes racionalistas Por eso cae de rodillas Por eso cae de rodillas balbuciendo Señor mío y Dios mío Tomás Del paso definitivo A la confianza Se abandona Se rinde totalmente en Dios Tomás Abierto de par en par a aquel Que es la vida Adora a Jesús y le dice Señor mío y Dios mío La experiencia interior de la presencia del resucitado Puede hacer superar Su falta de fe Postrado Solo ante él Tomás se convierte En el gran creyente Pronunciando la mejor expresión de fe Que aparece en el evangelio Señor mío y Dios mío Y comprende Que la experiencia del resucitado se percibe Solamente en la comunidad Solamente en la iglesia Como lo estamos haciendo nosotros aquí Celebrando esta santa eucaristía Arrodiándonos Interiormente Ante Jesús resucitado Podemos decirle Como santo Tomás Señor mío Y Dios mío Tú Señor resucitado Eres más fuerte que nuestras resistencias Te haces presente En medio de nosotros Sobre todo en los momentos difíciles Y de dudas Y nos ofreces Tu paz Y tu alegría Tú Has resucitado Y permaneces Para siempre Con nosotros Que esta seguridad De la presencia De Jesús Entre nosotros Sea que La que nos aliente Permanentemente A lo largo De nuestra vida El mensaje De don Teodoro Gómez A esta hora de la mañana En la homilía dominical Aquí en la iglesia De Suyapa El mensaje puntual Sobre lo que Los hondureños Debemos hacer Dice en tiempos de misericordia Cuando su situación Está muy mal Acercarse a Dios Es la única solución Para que usted tenga paz Así que el mensaje Está hecho este domingo Nuestro informe A esta hora de la mañana Junto a Alan Velásquez Con ustedes nuevamente Gracias Fanny Zúñiga Y este Increíble